Madre de familia se queja contra policías turísticos por abuso de autoridad contra su hijo y hacer que limpie orines con su misma playera. Un nuevo caso es denunciado por los afectados señalando a policías turísticos Manuel Pereira y Óscar Solano, los cuales la noche del viernes pasado ubicaron al afectado orinando al interior de Plaza del Sol, por lo que procedieron a someterlo, provocándole heridas en las muñecas. Sin embargo, la situación no paró allá, ya que los policías hicieron que el detenido se quitara la playera y limpiara a los orines. La familia al día siguiente de los hechos acudieron a la policía a poner su queja, los cuales fueron atendidos por el subdirector Pablo Luis López. Esta mañana tras un evento en el que se encontraba el jefe policíaco, se le solicitó una entrevista y a pesar de que quiso darse a la fuga, terminó concediendo algunas palabras, aunque de manera nerviosa y cortante. Le comento, vamos a checar bien bien la situación, a ver dónde está, y se le va a informar con anticipación. ¿Usted ya está investigando entonces? Se va a verificar el dato y vamos a checar, sí. ¿La naturaleza de esta situación es un poco seria? Le comento, no me corresponde a mí, vamos a checar qué información hay y ya se le hará saber. ¿El director está informado? Le comento, vamos a checar la información. Si no le comento, usted es de aquí, porque la cita, el segundo... Por eso, le comento, voy a checar la información y con gusto. O sea, su postura es esa de nada más de contestar en Cosima, le comento, no tiene información. Están ustedes trabajando ya sobre esta situación. Bueno, ok, gracias. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!